Gracias. Oye, uno no se encuentra con esto todos los días, ¿eh? Y con un político, honrado. Qué gracioso. Bueno, gracias. Bueno, nada, chao. Bueno, bueno, bueno. Tienes a esa pichurri ahí a punto de caramelo. No creo. ¿Pero cómo que no, pijaraco? Si se ha quedado con todas las ganas de hablar grótico, hombre. Qué va, si yo para estas cosas soy un cagao, un cenizo. Puntos de esquinas. Esa no es la actitud. Esto requiere de un poco de música de la vida. ¡Para, para, para! A ver, Mary Poppins. Hay gente que tiene más confianza y otros que no. Pues cámbialo. Sí, sí, sí. Que te crees que es tan fácil. De siempre me sentí perdido en un lugar. En donde ser yo mismo y pudiera confiar. Para poder luchar contra mi timidez. Y así tomar las riendas de mi vida de una vez. Yo, yo, escucha, escucha. Déjate de rollos con la autoestima y timidez. Échale valor, carácter, corazón y lucidez. Hay un mundo lleno de mozuelas y pichurris deseando a un Casanova como tú. No creas que es fácil todo este rollo para mí. No son excusas porque yo también quiero cambiarlo. Bueno, entonces te habrás convencido ya, ¿no? ¿O qué? No sé. Mira, una palomita como la de antes puede caer perfectamente con tus flechas de labor y lo sabes. Ah, para no me mires tanto, no vaya a ser que te tenga que dar mi WhatsApp. ¿Cuánto, primo? Cinco, cinco, ocho, cuatro, tres, dos... Hola. Ey, hola. Oye, ¿dónde decías que era esto? Eh... Dame tu mano, ven conmigo, te lo mostraré. El camino es hacia allá. Podéis tomar café. De paso os conocéis. Palomita, vas a tomarte un café conmigo y lo sabes. Eh, eh, perdona, perdona. No quería que pensaras que soy un imbécil. Es que a veces me dejo llevar por las películas. Verás, es que antes, cuando te vi, te di que si me dejas, en fin, dejarte... ¿Te puedo invitar a algo? Me encantaría. Y así esta historia acaba como debe ser. Y así esta historia acaba con final feliz. La confianza en uno siempre debe ser el motor de tu vida, de tu vida. ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!